Para empezar el día En Mezcalapa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestiguó la reapertura de operaciones de Riga del Springs México, Acuagranjas, Dos Lagos y la firma de Memorándum de Entendimiento con la Unión Pesquera, Acuícola y Agropecuaria del Grijalva, donde reconoció el esfuerzo conjunto entre las autoridades y los representantes empresariales y organizaciones sociales por lograr este acto que garantiza la resolución de cualquier conflicto, procura reconciliación y establece una relación amigable. El Poder Judicial de la Federación aceptó la demanda de amparo, interpuesta por el Consejo de Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, la cual busca la reparación integral del daño por el desplazamiento forzado interno de los afectados por la matanza de 1997 en Chenaló. Con la finalidad de monitorear las condiciones ambientales que se presentan en la región norte, se instalaron cuatro estaciones meteorológicas automáticas, entre ellas las de la Ciudad de Reforma, en Juárez, Pichucalco y Ostoacán. Fueron los municipios donde se instalaron los centros de monitoreo ambiental para tener una información oportuna y en tiempo real. Agentes de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención en Mérida de un sujeto que se encontraba prófugo de la justicia en Chiapas. Es acusado del delito de violación en contra de un adolescente. El director del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, comentó que se preparan para el Encuentro Académico, Cultural y Deportivo 2023, con reuniones y entrenamientos con avances en las nueve coordinaciones estatales de la institución, con la participación de estudiantes, asesores y entrenadores. Para empezar el día